Víctor Martínez. Gracias. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido la vida y en esta hora, Señor, te rogamos que tú nos hable, Señor, a través de tu siervo. Bendice a cada uno de estos jóvenes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, 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 Leo. Gracias, muchachos. Y, bueno, pues, estoy muy contento y muy agradecido con el Señor por la oportunidad que me está dando de estar hoy aquí. Y, bueno, para los que no me conocen, que probablemente sea la mayoría, mi nombre es Víctor Martínez Insignia. Soy pastor de la Iglesia Autista en Formación Esperanza para Vivir de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, que forma parte de la red de Iglesias OREP. Estoy casado, tengo dos hijos y, bueno, pues, gracias al Señor nos ha permitido pastorear esta iglesia alrededor de 10 años. Vamos a cumplir 10 años de haber estado, de haber iniciado un proyecto allá, que el pastor Gilberto nos encomendó, a mi esposa y a mí, para estar desde hace 10 años aproximadamente en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y iniciaron la iglesia. Y gracias a Dios, porque Dios ha dado fruto y ha estado con nosotros. Antes de eso, estuve como pastor de jóvenes en esta iglesia. Fui pastor de jóvenes universitarios. En aquel entonces, los jóvenes de ese entonces o de ese grupo, pues, eran jóvenes como el hermano Isaac, como la hermana Lidia, la hermana Brenda. Uy, ya, ¿verdad?, ya llovió, ¿verdad? Por eso dije, eran los jóvenes de aquella época. Otros muchachos que están por acá también, o otros ya jóvenes casados, o jóvenes adultos, o jóvenes mayores, o chavos rucos, o como les quieran llamar. Y, bueno, pues, Dios me permitió ministrarles a ellos un tiempo aquí. Y, bueno, pues, gracias a Dios, porque me permite estar hoy en esta hora y estar con ustedes. Así es que, pues, quisiera pedirles que abriéramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro, y que meditemos, que meditemos un poquito ahí en la palabra de nuestro Dios, en lo que Él tiene para nosotros. El tema, o el tema general, es de héroes, está padrísima la escenografía que hicieron. La verdad es que sí les quedó bien padre. Felicidades a los muchachos por el esfuerzo que hacen, por el esfuerzo que han hecho. Y, bueno, pues, vamos a ver el despertar de un héroe. Me dijeron que era el tema de hoy. Y vamos a ver qué características tiene que haber en este aspecto para que un héroe despierte, o para que un héroe nazca, o para que un héroe inicie, o por decirlo de alguna manera. Así es que, vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, y vamos a leer los versículos del versículo 5 al versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo primero. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8 únicamente. Del 5 al 8. Ya lo tenemos, sí, vamos a leerlo todos juntos, dice la palabra de Dios. Vosotros también, todos, ¿sí lo tienen o no? Bueno, vamos a leerlo, dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe virtud. ¿Por qué no leemos? ¿Sí estamos en la misma o no? Segunda de Pedro 1, del 5 al 8, ¿no estamos ahí? ¿Pero yo de qué dije? ¿Y ahí qué dice? ¿Pero yo qué dije? Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Segunda de Pedro, ¿verdad? 1, del 5 al 8. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Error ahí de dedo. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Todos juntos lo leemos, dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad. Te pido, Señor, que hables a través de tu siervo, Señor, y que hables con poder. Que tú me uses, Señor. Te lo reo en el nombre de Jesús. Amén. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Le dijo el tío Ben a Peter Parker, mejor conocido como el Hombre Araña, pero no le digan a nadie porque es su identidad secreta. Si esto nadie lo sabe. Le dijo el tío Ben a Peter Parker, al joven Peter Parker, cuando él iniciaba o estaba por iniciar. Y esto es definitivo. Esto es muy cierto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todos los héroes de las historias, los cómics, las películas, tienen un punto de partida. Tienen un punto de iniciación. Hay algo que los hace despertar a su naturaleza de héroe. Hay algo que los hace despertar a su naturaleza de heroicidad. Digámoslo así. Y no tiene que ver específicamente con el momento en el cual recibieron los poderes. Sino tiene que ver con el momento en el cual tomaron la decisión de ser héroes. ¿Me explico? Porque hay quienes pudieron haber recibido poderes. Sin embargo, no tomaron la decisión de ser héroes. Sino todo lo contrario. Tomaron la decisión de irse por un camino incorrecto. O de irse por el lado oscuro, por decirlo de alguna manera. De la misma manera, los villanos tuvieron un detonante para hacer lo que hacen. ¿Qué decisiones podemos tomar o qué características podemos acuñar para que Dios obre a través de nosotros? ¿Qué características podemos acuñar para que Dios obre a través de mi vida? ¿Cómo podemos sacar lo mejor de nosotros y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida? ¿Cómo puedo hacerle para que Dios haga su obra en mi vida? ¿Cómo puedo hacerle para ser un héroe? ¿Cómo puedo hacerle para ser un cristiano ejemplar? Entiéndase héroe, pues yo lo puedo entender así. Entiéndase héroe como un cristiano ejemplar. ¿Cómo puedo hacerle para ser un héroe para mi comunidad, para mi familia, para mi iglesia? ¿Cómo puedo ser un héroe para la gente que me rodea? Y quiero decirte algo, que en esta ocasión, en este pasaje, analizaremos una lista o una fórmula como las que daban los antiguos maestros. Antes no había libros de texto, digámoslo así. Y a falta de libros para las clases, los maestros de la antigüedad utilizaban algunas frases acrósticos, listas para facilitar la memorización de la enseñanza. De hecho, en la Escritura encontramos varias listas, como la lista de los dones, la lista del fruto del Espíritu del apóstol Pablo, esta que da el apóstol Pedro, y encontramos más listas, porque era una forma en la cual los maestros enseñaban a sus alumnos. De esta forma ellos les enseñaban. Tal parece que Pedro nos quiere dar una lista o fórmula para no estar ociosos ni sin fruto. ¿Se acuerdan que leí dos veces una vez más el pasaje final del versículo 8? Dice, para no estar ociosos ni sin fruto. Y si una de las cosas es preocupante, el día de hoy, en la juventud, es precisamente eso. El ocio y una vida sin fruto. Una vida que no lleve resultados, que no esté proveyendo nada, ni para la humanidad, ni para su casa, ni para sí mismo. Y sobre todo las cuestiones que tienen a ver con la ociosidad. Hoy en día está de moda, ¿verdad? Bueno, no está de moda, pero hasta se acuñó en nuestro país o en nuestro territorio un término, el nini, ¿verdad? Ni hace esto, ni hace otro, ni hace aquello, y ese tipo de situaciones. Veamos la lista que nos da el apóstol Pedro para despertar como héroes de Jesús. Veamos esta lista. Y número uno, primero que nada, el despertar de un héroe comienza con la fe. Dice la Escritura, añadid a vuestra fe. Vamos a ir analizando este pasaje. Y dice ahí, empieza diciendo, añadid a vuestra fe. Se dice que el orden de los factores no altera, ¿qué? El producto. Pero quiero decirte algo, en este caso específico, el orden de los factores sí altera el producto. En este caso sí altera el producto. Para ser un héroe y para despertar como héroe, el orden de los factores sí altera el producto. No se puede comenzar a ser un héroe de Jesús. No se puede comenzar a ser un héroe del Señor. No puedes comenzar tú de otra manera la vida cristiana que no sea por medio de la fe. No hay de otra. Todo empieza con la fe. El primer paso para la transformación a una nueva vida, a una vida mejor, comienza con creer en el Hijo de Dios. Una persona, mira, una persona puede dejar el alcohol, puede dejar el cigarro, puede dejar algún vicio, puede dejar algún mal hábito, puede dejar todo eso. Pero, a pesar de que deje todo eso, solamente el cambio radical, genuino y verdadero, que proviene del corazón, es a través de la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, el cambio radical de la entrega a Jesucristo, todo esto es solo transferencia de hábitos, de un nuevo hábito a otro hábito. Conozco personas, yo tenía un amigo en la universidad, tenía un amigo en la universidad que decía, no, es que voy a dejar el cigarro. Y cuando dejaba el cigarro, pues agarraba otro vicio, agarraba otra cosa y empezaba a comer de más, y empezaba a comer mucho, empezaba a comer mucho. Y él decía, es que cuando dejo el cigarro en gordo, no sé qué tenga que ver, si la nicotina no. Y le decía yo, no, no es que tenga que ver la nicotina o esto o lo otro. Lo que tiene que ver es que tu ansiedad sigues teniendo igual. Sigues teniendo la misma ansiedad. Pero ahora lo que haces es manifestarlo, no a través de un cigarrillo, sino a través de la comida. Y ya le entras a las tortas y esto y lo otro, las tortas de la barda ahí en Tampico, que la verdad están sabrosas. Se echaba dos tortas de la barda, grandotas, se las platico. Tienen frijoles, tienen queso, pastel de puerco, dos rebanadas de jamón, frijoles, queso molidito, chicharrón, una salsa de chicharrón verde así encima. ¿Qué más tiene? Es una cosa así enorme, de verdad. Cuando vayan a Tampico, los invitamos. Se comía dos el tipo, pero eso sí, con su coca light. ¿Verdad? Se comía dos el tipo, porque decía él que engordaba. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Seguía siendo el mismo. Según él había cambiado, había dejado el cigarro. Pero no, seguía siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la ansiedad, las circunstancias que ven en su vida, seguían existiendo dentro de su corazón. Porque lo único que puede hacer un cambio radical en tu vida es Jesucristo. El único que puede hacer un cambio radical en tu corazón es Jesucristo. El único que puede operar cambios significativos, reales y trascendentes, es a través de la sangre de Jesús. Mira, mi esposa estudió la carrera de psicología, se acaba de graduar. Se acaba de graduar ahora en mayo, en junio, se graduó de la carrera de psicología. Actualmente está haciendo su servicio social. Está trabajando en una empresa, en una clínica. Y le damos gracias a Dios por ello, porque salió inmediatamente de la carrera y ¡zas! ya está trabajando. Y algunos tal vez les parece que un cristiano no debería estudiar un tipo de estas carreras. Sin embargo, ella ha llegado a una conclusión importante. Un cambio real, radical, único y verdadero, solo se puede dar a través de Jesucristo. Y a partir de ahí, dice ella, podemos empezar cualquier terapia para soporte de los cambios y conductas en el individuo. Cualquier terapia, cualquier terapia de soporte, dice ella, de los cambios y conductas en el individuo, ahora es un hijo de Dios transformado de gloria en gloria. Porque el inicio, el comienzo de un héroe, el comienzo que no es uno de verdaderos, cuando te llegan los poderes, es cuando aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón. Cuando decides entregarle en arrepentimiento y fe tu vida, tu alma y tu corazón. Y es cuando el poder del Espíritu Santo, entonces llega a tu alma y a tu corazón. Para ser transformados a la imagen de Jesús, para aparecernos en Él, en su carácter, en su sentir y en su pasión, para tener un verdadero despertar como héroes, debemos iniciar poniendo nuestra fe y convicción en el Hijo de Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Salvador. Mira, ¿cuántos de ustedes observaron o vieron o han visto la película de Matrix? Algunos la han visto, yo sé que es de una generación más, de los más chavillos, no, pero levante la mano, ¿cuántos vieron la película de Matrix? ¿Cuántos la vieron? Algunos, la mayoría, ¿verdad? Bueno, es una película bastante interesante, bastante interesante. En el seminario, a mí me tocó estudiarla en una materia que se llamaba Filosofía de la Religión y me tocó a mí estudiar esta película y es muy interesante algo. No sé si se dieron cuenta, pero bueno, ¿quién es el héroe de esta historia o quién es el héroe de esta película? Nio, ¿verdad? Es el héroe de esta historia, de esta película. ¿Pero qué pasa con Nio? En realidad, cuando él llega, o cuando llegan a él, cuando Morpheus llega con él, en realidad no llega con él en la vida real, ¿no es cierto? Llega con él a través de qué? De la Matrix. ¿Qué es la Matrix? Para los que no vieron la película, la Matrix es una realidad virtual, es una realidad en la red. Es como si estuviera dentro de un juego de rol, por decirlo así, no, por decirlo de alguna manera. Las máquinas tomaron posesión de toda la humanidad y se alimentaban de los seres humanos, de las proteínas que tenían los seres humanos, de eso vivían, para hacer baterías, para hacer pilas y de ahí las máquinas seguir subsistiendo. Los seres humanos estaban encapsulados y simple y sencillamente no tenían vida. ¿Qué tienen que hacer para despertar a Nio? ¿O qué tienen que hacer para que Nio sea el Mesías, como le decían, sea el que iba a salvar y el que iba a ser el salvador de la humanidad en este caso? O en específico de Zion, ¿verdad? De la ciudad solamente. Se dan cuenta que esta película maneja muchos términos así de bíblicos. ¿Qué tuvieron que hacer con él? Despertarlo. Estaba en una cápsula, ¿sí? Estaba en una cápsula y ahí tuvo que despertar. Fueron por él, lo tomaron y fue cuando vino un nuevo nacimiento, pudiéramos decirlo así en el caso de Nio, ¿no es cierto? ¿Sabes una cosa? Yo creo que muchos de nosotros y muchos jóvenes el día de hoy viven vidas en la Matrix, vidas irreales, existen, no viven. Creen que viven, creen que están viviendo, pero no es cierto. Lo único que está pasando con ellos es que caminan sin sentido y sin un rumbo fijo. Cuando tú reconoces a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, como el Señor y Salvador de tu alma, y vienes a Él y le entregas tu corazón, el Espíritu Santo viene y toma posesión de tu vida, toma posesión de tu alma, toma posesión de tu corazón y empieza a ver propósitos, y empieza a ver nuevos bríos, y empieza a ver ánimo, y empieza a ver crecimiento, y empieza a ver una vida de plenitud, y empieza a ver alegría y gozo, y empieza a ver satisfacción, y empieza entonces el héroe a despertar en ti. Para Pedro, la fe es la convicción de lo que Jesucristo dice, es que es la convicción de que lo que Jesucristo dice es verdad, y que nosotros nos podemos entregar a sus promesas, y nos podemos consagrar a sus demandas. Es muy interesante que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos habla con un ejemplo en la palabra de Dios, nos habla acerca de Timoteo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice, porque le dice, ¿sabes una cosa? Timoteo, lo que yo veo en ti es algo bien interesante, que la fe que habitó en tu abuela Loida, y en tu madre Unice, también está en ti. Qué interesante lo que le digo, mira, tu abuela Loida creía, tenía fe, tu madre también tenía fe, pero hay una cosa bien interesante jóvenes, que yo les quiero decir en este día, Dios tiene hijos, no nietos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios tiene hijos, no nietos. Dios tiene hijos, no tiene sobrinos. Dios tiene hijos, no nietos. Por eso el apóstol Pablo le dice, qué interesante, que tú puedas decir, que tu abuela Loida tenía una fe, que tu madre tenía una fe, pero estoy seguro que habita también, en ti. Mira, no importa si tu papá es diácono de la iglesia, si tu papá es pastor, si tu papá es el tesorero, si tu papá es el que arma las sillas, si tu papá es el que hace esto, si tu mamá es la presidenta de la femenil, o es la líder de las mujeres, o es la que, no sé qué haga en la iglesia. No importa, la salvación es personal. No, pero es que mi papá, este, era yo, mi familia tiene renombre bautista, dicen algunos. No, es que nosotros venimos de abolengo cristianos, nosotros somos de cepa cristiana, y yo digo, pues cepa la bola, si son cristianos o no. Porque aquí lo que interesa, y lo importante es que tú, hayas creído en Jesucristo, de manera personal. que tu papá te traiga a la iglesia, no significa que seas salvo, y si no eres salvo, yo quiero decirte, que vas rumbo a la perdición, no hay de otra. Así es que, no podemos empezar de otra manera, no podemos decirlo de otra forma, el despertar de un héroe, el despertar, el nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva forma de ver las cosas, solamente es a través de Jesucristo. En cierta ocasión, estaban en un crucero, y entonces alguien empezó a gritar, auxilio, me ahogo, auxilio, me ahogo, auxilio, me ahogo, empezó a gritar una persona, auxilio, me ahogo, y entonces todo el mundo se fue, al barandal, y empezaron a ver así, en el mar, y empezaron a ver, y no lo encontraban, y no lo encontraban, y no lo encontraban, y seguía gritando una persona, hasta que un niño gritó, ¡Ey! ¡Es acá! En la alberca. Adentro del barco, es donde se están ahogando, y triste y lamentablemente, hoy en día, tenemos que voltear hacia adentro de la iglesia, hacia este barco, porque nuestros jóvenes se están ahogando, y se están perdiendo sin Cristo. Y es por eso tan importante, este mensaje el día de hoy, porque si tú no has creído en Cristo Jesús, si tú no has tenido un nuevo nacimiento, entonces hay algo importante, que tienes que hacer hoy, y es entregarle tu vida a Jesucristo. ¿Hasta qué hora tenemos? Dilo fuerte, ¿45 qué? 10-45, ok, para estar aquí, ¿este reloj sí sirve? Sí, ok, perfecto. Muy bien, número dos, un héroe, no solamente necesita, digamos así, un recipiente como es la fe, todo comienza con la fe, por eso dice el apóstol Pedro, añadida vuestra fe, es decir, la fe es lo que, lo primero, la fe es lo primero, y a la fe vamos a añadirle, como si fuera una fórmula, ¿no es cierto? Como si fuera una receta, a la fe vamos a añadirle, como si la fe fuera un perol, o fuera el traste de una receta, a la fe vamos a añadirle, ¿qué cosa? Virtud. Ahora, la palabra que se traduce para virtud, es la palabra que se puede traducir también como coraje, es la palabra en el griego, que se traduce arete, que también puede traducirse como coraje, que también puede traducirse como coraje, por eso, un héroe es acompañado de, de coraje, de garra, es decir, el apóstol Pedro nos llama a iniciar la vida, poniéndole muchas ganas al asunto, coraje, gallardía, si ya hemos creído en Jesucristo, no podemos ir por la vida con desánimo, y sin fuerzas, coraje, mira, coraje no es cuando una persona te tira tirria, ¿saben lo que es tirria? O sea, que te tira carrilla, que te tira carro, que está así nomás encima de ti, encima de ti, encima de ti, coraje no es así como que, no, es que este me tiene coraje, no, este, no estoy hablando de ese tipo, coraje es gallardía, es valor, es arrojo, es aplomo, es fuerza, coraje es lo que se necesita para hacer ciertas cosas, como por ejemplo, ir hasta donde está la chica que te gusta, y decirle, oye, este, este, que es que quiero saber si, imagínate, llegas así con ella, no, llegas tú, ¿cómo llegas? ¿Qué onda chica? ¿Cómo estás? Sí, entonces la das así, y ella te ve y te dice, se ríe, no, y se da la media vuelta, pero ese tipo de coraje, que se requiere para atreverse a hacer las cosas, para hablar, para actuar, para hacer algo, ese tipo de coraje, es el que estamos hablando aquí, este tipo de virtud, y mira, en el mundo, requerimos coraje, valor, doble esfuerzo, para sacar adelante la vida, que Dios nos ha dado, coraje hermanos míos, jóvenes, es lo que debemos añadir, por ejemplo, cuando nos dan una mala noticia, como una enfermedad, se requiere coraje, cuando hay una mala noticia en familia, en la casa, y en vez de echarse para atrás, en vez de caerse, es decir, vamos a tener aplomo y coraje, coraje se requiere, cuando a lo mejor las cosas no salieron, como tú pensabas en la escuela, estudiaste, te preparaste, te capacitaste, fuiste al examen, y no lo pasaste por alguna circunstancia, pero tú hiciste tu mejor esfuerzo, y que no, ya no quiero saber nada de la carrera, mejor me salgo, yo por eso no quería estudiar esto, y empiezas a tirar todo, y a tirar la toalla, y no quieres saber absolutamente nada, se requiere para decir, pues en la otra va la mía, y voy a sacar adelante, y voy a salir adelante, esa es la clase de coraje, un héroe tiene esa clase de coraje, un cristiano tiene esa clase de fuerza, coraje y arrobo, es lo que se requiere para un joven, para terminar sus estudios, y no solamente para terminarlos, sino para salir adelante, y para hacerlo bien, para hacerlo de una manera correcta, esa es la clase que necesitamos, aplomo, coraje, gallardía, fuerza, valor, coraje es lo que se requiere para afrontar con decisión, el pedir perdón, y el mismo empeño, debe poner aquel que perdona, para finiquitar una deuda, se requiere ese coraje para trabajar, y para también llevar sustento a la casa, y apoyar a la economía, ¿cuántos comedores que están aquí trabajan? levante la mano, ¿y todos los demás? ¿todos los demás qué hacen? no, yo estudio, no, es que yo estudio, no, es que yo estudio, mi trabajo es estudiar, no, discúlpame, pero eso no es cierto, eres una persona improductiva entonces, para tu familia, eres una persona que está, que está haciendo, que está sacando gastos, y que no está generando un ingreso, ¿me explico? ¿sí me explico? mira, hay un caso muy sonado allá en Tampico, de un joven, de verdad, de un joven que está estudiando la carrera de medicina, y él se sale por las noches, porque no puede trabajar, no puede tener un trabajo fijo, y él se sale por las noches, de verdad, y está estudiando su carrera de medicina, en la universidad de Tampico, y él sale por las noches, a hacer lo que sea, lo que se tenga que hacer, lavar coches, limpiar vidrios, hacer mandados, y él está generando sus ingresos, para comprarse sus libros, para comprarse esto, ¿por qué? porque su familia, tiene una vivienda muy pobre, y estoy convencido, que este joven va a salir adelante, y entonces, ¿qué decimos nosotros? no, pues es que yo estudio, y yo te pregunto, ¿y de verdad? ¿y de verdad estudias? ¿en dónde pasan más tiempo? ¿en los libros de tu escuela, o en el Facebook? ¡ay pastor, ¡ay pastor! eso ni se pregunta, o sea, hello pastor, con su vida, o sea, eso ni se pregunta, entonces, mira, si vemos en los cómics, en los superhéroes, es que, si algo tienen, es coraje, es deseo, es ánimo, es decisión, garra, a pesar de las circunstancias difíciles, comienza cada día joven, con la firme certeza, y la convicción de que Jesús, está a tu lado, con la firme certeza, de que el Señor, está a tu lado, otra forma de traducir, esta palabra arete, se puede traducir también, como excelencia, es decir, hacer todas las cosas, con un toque especial, y de manera, excelente, mira joven, te voy a decir algo, y quiero que entiendas algo bien, en esta ocasión, si vas a hacer algo, hazlo bien, desde la primera vez, si vas a hacer algo, hazlo bien, desde la primera vez, mi mamá me enseñó, algo siempre, y si lo decía, obviamente por mí, y me decía, ay hijo, el flojo y el mezquino, hacen dos veces, el camino, también se lo decía a su mamá, esas mamá, están cortadas con la misma tijera, bueno, y por qué me lo decía mi mamá, porque me decía, oye Vito, por favor, ves y tráeme esto, o algo así, y entonces, todo mal echote, lo rápido, lo primero, y ahora, ahí está mi mamá, oye, pero te pedí esto, y bueno, es que sí lo vi, pero yo nada más quise traer esto, ¿por qué? Pues porque estoy acá en el videojuego, porque estoy viendo el partido de fútbol, porque estoy haciendo eso, estoy haciendo lo otro, si vas a hacer algo, hazlo bien, desde la primera vez, si algo te encargan en la escuela, hazlo bien, desde la primera vez, no hombre, ahí se va, ya copi y pega, copi y pega esto, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, total, es nomás para presentarlo, la maestra ni se da cuenta, por supuesto que se dan cuenta los maestros, pues no se dieron cuenta aquí de, sin nombres, sin nombres, por favor, todo se está grabando, todo se sabe, no se dieron cuenta, y eso es plagio, entonces, ¿cómo le hacemos ahí? tenemos que entender lo siguiente, la excelencia, es una de las cosas, es una de las cualidades, que tenemos que desarrollar nosotros, y si es también, cuestiones de trabajo en la iglesia, tenemos que servir al Señor, de una manera excelente, el apóstol Pedro, nos lo demanda, a la fe, ya tienes la fe, ahora añádele esa virtud, ese coraje, la excelencia, en hacer las cosas, no puedo ver a un joven, de verdad, sin ánimos, y sin deseo por la vida, no puedo ver a un joven, se me dificulta mucho, ver a un joven sin ánimos, y sin deseo por la vida, y si los hay, entonces, es el tiempo, de añadir a la fe en Jesús, un poco de atrevimiento, y dar ese salto, de fe, mira, yo quiero decirte algo, y no está Brenda aquí, no, pero pregúntenle a Brenda, Bendita, ahorita estaba yo platicando con ella, y le decía, me decía, ¿qué tienes Vic? porque Bendita me conoce desde hace mucho tiempo, les decía yo, le dije, estoy bien nervioso, y de verdad, créanme, estoy bien nervioso, y he estado predicando aquí, he predicado muchas ocasiones, pero estaba bien nervioso, y ahorita me vieron ahí, y el hermano Zahel, yo creo que, me vio que estaba así, estaba así pidiéndole al Señor, y, ah no, eso no lo dicen, pero, este, pero sí estaba, estaba, estaba nervioso, pero ¿qué tengo que hacer? me tengo que parar aquí, porque yo sé que el que va a hablar es Dios, y el que es el que me va a usar, tenemos que atrevernos y dar ese salto, cuando fue el Conajeva de Huastepec, no recuerdo el año 2003, o no recuerdo cuando fue aquí en Huastepec, fuimos un grupo de jóvenes para allá, y entonces los jóvenes, pues ya saben verdad, empezaron a picudear al pastor, o sea, yo, su pastor de jóvenes en ese momento, ¿qué pastor? estábamos en la alberca, y está el trampolín, ¿qué pastor? ¿a poco se se avienta el trampolín de 10 metros? y yo así de, este, claro, por supuesto, y entonces, este, me dice, si usted se avienta, nosotros, ¿qué? nos aventamos, ¿seguro? sí, órale, pues vénganse, nos subimos al, a la plataforma de 10 metros, nos subimos, y entonces ya, tú vas subiendo así, dos metros, si te, si me aviento, llegas a la de 3 y, papita, llegas a la de 5 y, ah caray, ah caray, como que, como que me regreso, ¿no? y llegas a la de 10, y se ve la alberca chiquita, 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 así como dices, no, me aviento aquí, me voy a salir, o sea, no, no, no me voy a salir, voy a, voy a, voy a salir, todas las tripas se van a desparramar ahí por, por el, diría el hermano, Rick Warren tripas desparramadas con propósito, ¿verdad? porque para Rick Warren todo es con propósito, y entonces estábamos ahí y me dicen, ¿qué pastor? ¿a poco ya le sacó? no, claro que no, por supuesto que no, entonces me puse ahí, en la orilla, y me aventé, y me senté, o sea, no pude aventarme, tenía mucho miedo, tenía mucho pánico, de verdad, yo en serio, soy, soy miedoso, soy así como que medio miedoso, de verdad, pero dije, no, es que si no lo hago, estos no solamente, no se van a aventar detrás de mí, sino que me van a echar carrilla, y todo lo que sigue, así es que agarré y dije, señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y zas, me solté, lo peor que pude haber hecho, yo dije, iba así derechito, pero lo peor que pude haber hecho, fue que iba volviendo hacia abajo, entonces cuando entro al agua, el agua me rebota, y yo pensé que me había sacado los ojos, de verdad, yo pensé que me había, yo dije, mis ojos andaban así como que, ¿dónde están los ojos en la alberca? No, gracias a Dios, sí los encontré, me los volví a poner, y salí, y los chavos se quedaron, órale, no les quedó otra a ellos, que qué, que aventarse, mira, yo quiero decirte algo en esta hora, cuando tú tienes coraje, cuando tú añades la virtud, del coraje, y haces las cosas de manera excelente, ¿sabes lo que va a pasar? Otros, van a imitar tu fe, otros van a imitar la forma en la que haces las cosas, porque eso es lo que hace un héroe, motiva a otros. Número tres, un héroe, avanza con sabiduría, dice a la virtud, ah perdón, se me olvidó eso, antes sí, antes, pongámosle, leemos, pongámosle coraje, y entrega nuestra vida, y seremos despertados, como eres del Señor. Número tres, ahora sí, adelante, leemos todos juntos, dice, un héroe, avanza con sabiduría, a la virtud, conocimiento, miren, si han visto este, este héroe, este, el que se viste así de verde, el Kikaz, o algo así, sí, ¿cómo se llama? Kikaz, ¿no? No, Kikaz, algo así, es una película de, algo así, ¿no? ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Sí, así es, el chavo que se pone verde, que él dice, yo quiero ser héroe, punto, no es cierto, pero es un torpe de primera, no es cierto, no es cierto, mira, no hay peor cosa que un tonto con iniciativa, la verdad, no hay peor cosa que un tonto con iniciativa, estaba una persona, ahí estaba el jefe, en una oficina, entonces llega, y está ahí sacando, y dice, y entonces estaba viendo la máquina, y llega otra persona, permítame jefe, por favor, licenciado, permítame, sí, déme la oportunidad, claro que sí González, y agarra González, y dice, mire, por aquí se mete, y por acá, sale triturado ya el papel, así, y por donde salen las copias, no hay peor cosa que un tonto con iniciativa, si vas a avanzar en la vida, tienes que hacerlo, con conocimiento de causa, tienes que hacerlo con sabiduría, tienes que hacerlo con inteligencia, tienes que hacerlo con inteligencia, un héroe avanza con sabiduría, una vez que tenemos la fe, añadimos el coraje, para hacer las cosas, debemos añadirle el conocimiento, mira, soy entrenador también de fútbol, soy entrenador de categorías infantiles, allá en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en una escuela que se llama, este, Guatampico Correcaminos, estamos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es una escuela que ha dado, este, por ejemplo, Rodolfo Pizarro, ¿conocen a Rodolfo Pizarro? juega en el Pachuca, seleccionado mexicano, actualmente está lesionado, ahorita está lesionado, bueno, él salió de esa escuela de fútbol, y otros jugadores más, Iván Ochoa, este, la momia Julio Gómez, el famoso niño héroe, el que se echó a la chilenita, todo vendado, contra Alemania, allá en un partido contra Torreón, bueno, él también salió de esta escuela de fútbol, próximamente, Víctor Eliezer Martínez Bernal, también va a salir aquí de esta escuela de fútbol, hoy mi hijo, hoy mi hijo podría hacer su debut en quinta división profesional, y no estoy con él, pero él sabe que en mi corazón estoy, no creo que juegue, porque hoy, hoy, hoy hay una circunstancia en su registro, pero ya lo van a, ya es probable que debute, es probable que debute ya en una quinta división semiprofesional, en este caso, lo que es la cuarta, y fuerzas básicas, pero fue convocado al partido de hoy en fuerzas básicas, porque hoy inicia la Liga Nacional Juvenil, allá en Tampico, y como entrenador, me he dado cuenta de muchas cosas, hay niños que de verdad le echan muchas ganas, pero de verdad, tienen unas ganas tremendas, los chaparros, y entreno niños desde tres años, de hecho me llevan pilinguillas de dos años y medio, y ahí andan corriendo, y algunos le echan de verdad muchísimas ganas, tengo un pequeñito en las categorías infantiles, categoría 2011, que se llama Arturo, de Arturito, le digo el bebé, y no, le echan unas ganas tremendas, y él es muy habilidoso, tiene un talento natural tremendo, pero también hay otros pequeñitos, que por muchas ganas que le echen, no le pegan al balón, pero ni de verdad, no hay ni cómo hacerle con ellos, por decirlo de alguna manera, ¿qué se hace? ¿qué tenemos que hacer con los más pequeñitos, para que puedan pegarle al balón? en las categorías infantiles, solamente hay tres cosas que debemos trabajar con los niños, el golpeo de balón, la conducción de balón, conducir el balón, el golpeo de balón, y de alguna manera, el pasarle al compañero, son tres cosas que básicamente, tenemos que trabajar con ellos en las categorías infantiles, ¿cómo le hacemos? para que un niño que tiene muchas ganas, que tiene muchos deseos, pero que definitivamente no tiene motricidad, que cuando corren, corren así, y si paso a algunos aquí para brincar, les aseguro que no lo hacen, porque uno tiene que caminar así, ¿sí me explico? abrazo cruzado, esa es una cuestión motriz, aquellos que no gatearon de chiquitos, no lo pueden hacer, es más difícil, ¿qué se tiene que hacer con ellos? lo que tenemos que hacer es lo siguiente, muchas repeticiones, repeticiones y repeticiones y repeticiones, mucho tiro a gol, mucho golpeo del balón, mucha conducción, y son repeticiones y repeticiones y repeticiones y repeticiones, para que aparte del coraje, la gallardía que ya tiene, las ganas que tiene, añada a eso la técnica, en este caso, el conocimiento, miren hermanos míos, jóvenes, la iglesia y en particular, la iglesia Bautista Oreb, ofrece un cúmulo de oportunidades para aprender, una diversidad enorme de planes, estudios, institutos, clases, zarzas, células, NPs, eliseos, o como se llama lo que van a hacer, y un montón de cosas que te ofrece la iglesia, para que puedas capacitarte, para que puedas aprender, uno de mis serios favoritos, de hecho, mi héroe favorito es Batman, y me encanta, ahorita me voy a tomar una foto, y de hecho, lo traigo aquí, miren, aquí traigo mi, mi medallita de Batman, que me regalaron mis hijos, y, y Batman no tiene superhéroes, no es cierto, hay quien dice, no, su superpoder, ¿cuál es? el dinero, ¿verdad? dicen, es su superpoder, pero él no tiene superpoderes, pero para ser un superhéroe, él tuvo que entrenarse, él tuvo que entrenarse, tuvo que capacitarse, tuvo que aprender, jóvenes, un héroe, un héroe aprende, un héroe aprende, a la virtud, añádele el conocimiento, ahora, el conocimiento al que se refiere el apóstol Pablo, no es de una persona que sabe mucho, sino de una persona que aplica mucho, sabiduría, no es saber, lo que está bien, y lo que está mal, eso es saber distinguir, eso es tener una capacidad moral, sabiduría es escoger lo bueno, de lo malo, sabiduría incluso es escoger lo mejor, de lo bueno, ¿me explico? eso es sabiduría, una persona que sabe, hacer lo bueno, dice la escritura, y no lo hace, le es pecado, entonces el asunto no está en saber, sino está en qué, en hacer, el conocimiento al que se refiere el apóstol Pedro, en esta ocasión, es un conocimiento práctico, es aquel que hace las cosas, es aquel que ejerce las cosas, de nada sirve saber, si no se lleva a la práctica, el conocimiento, mira, hoy en día, conozco muchas cosas, que antes no sabía definitivamente, que la verdad, antes no conocía, y las cuales digo, si yo hubiera sabido, si yo hubiera conocido, hubiera hecho las cosas, de diferente manera, una simple decisión, en el día de hoy, puede cambiar, toda tu vida, los grandes hombres, y mujeres jóvenes, se gestan en base, a grandes decisiones, y a pequeñas decisiones, día con día, decidir ser obediente, a tus padres, y vivir bajo su cuidado, eso es de sabios, pero hacerle caso, a tu amigo, que te dice, no hombre, no les pidas permiso, salte de la casa, vente, no se van a dar cuenta, eso es insensatez, creer que todo lo sabes, y que puedes hacer de tu vida, un papalote, eso es necedad, decidir guardar, tu corazón, y tu cuerpo, para la persona, que Dios tiene preparada, para ti, o preparado para ti, eso es ser un eres sabio, pero vivir, y conocer el mundo, porque así lo hacen todos, eso es una insensatez, el Señor cuenta una historia, para cerrar el sermón del monte, y Él habla acerca de una casa, que fue fundada sobre la roca, y una casa que fue fundada sobre la arena, y es muy interesante, que cuando se habla de la roca, regularmente pensamos, que esa roca es Jesucristo, y no, esa roca no es Jesucristo, la roca a la que se refiere el Señor, cuando nos habla acerca, de fundar nuestra casa sobre ella, no es Jesucristo, la roca es la obediencia, si nosotros analizamos el pasaje, lo que dice el pasaje es lo siguiente, conozco un hombre, que edificó su casa sobre la arena, vinieron ríos, vinieron tempestades, etcétera, y barrieron con ella, y fue grande su ruina, pero conozco otro, que fundó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, tempestades, etcétera, y permaneció, pero el Señor explica la parábola, de la siguiente manera, aquel hombre, que oye las palabras, y no las hace, le compararía a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y dice lo mismo del otro, aquel hombre, que oye estas palabras, y las hace, le compararía a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿cuál es la diferencia? que uno hace, y el otro no, pero los dos que, los dos oyen, la escritura dice que los dos oyen, pero uno hace, y el otro no, fundar nuestra casa sobre la roca, fundar mi vida sobre la roca, fundar mi vida sobre la roca, significa, obedecer, la casa fue fundada sobre la roca, y la que fue fundada sobre la arena, se vino abajo, crezcamos jóvenes, en el conocimiento, para ser héroes verdaderos, que se conducen, con obediencia, que los pasos que demos, sean de sabiduría, y sean para alcanzar, los planes y propósitos, que Dios tiene para nuestra vida, siguiente punto, el héroe se forja, con autocontrol, leemos, dice, al conocimiento, dominio propio, ¿cuánta falta hace en nuestra vida, y en el mundo entero, el dominio propio? ahora entendamos, dominio propio, no como algunos tienen, demonio propio, son dos cosas diferentes, yo sé que algunos tienen demonio propio, y otros tienen dominio propio, lo que nosotros tenemos que tener, es precisamente eso, dominio propio, autocontrol, ¿estamos de acuerdo? si, mira, el autocontrol, y el refrenarse a uno mismo, es una de las más grandes evidencias, de que tenemos el Espíritu de Dios, podemos danzar, brincar, dejar que alguien nos toque, caernos, recibiendo una supuesta unción, hablar en lenguas, y hasta profetizar, pero si al salir de este lugar, apenas vamos manejando, y ya le recordamos la progenitora, a otro conductor, entonces, ¿cuál Espíritu de Dios? ¿cuál dominio propio? ¿cuál control? ¿me explico? ¿cuál dominio propio? ¿cuál control? la señal de que el Espíritu Santo, está en nosotros, no es que yo hable en lenguas, sino de que sé, refrenar la mía, ¿me explico? la palabra griega, la palabra griega para dominio propio, en el griego es, en krateía, que literalmente significa, la capacidad de tener las riendas, de uno mismo, la capacidad de tener las riendas, de uno mismo, que uno pueda controlarse, Ah, pero somos buenos, ¿verdad? Somos buenos. Hay cosas que debemos dejar que se nos resbalen jóvenes, y definitivamente hay otras que no, el técnico de la selección mexicana, regresamos a la imagen, el técnico de la selección mexicana, Miguel Herrera, manifestó su incapacidad, para controlar su carácter, no es cierto, y eso lo llevó a dejar el puesto nacional, no lo corrieron por los malos resultados, no lo corrieron porque el equipo no jugara bien, no lo corrieron por nada de eso, ¿por qué lo corrieron? ¿por qué? porque golpeó un reportero, porque se peleó, porque él y su hija golpearon a un reportero, no es cierto, y esa simple decisión, le costó el puesto, y le costó la chamba, si no tenemos control, y si no tenemos dominio propio en nuestra vida, no vamos, jóvenes, escúchenlo bien, no vamos a poder desarrollar una vida, de éxito y a plenitud, la verdad es que cada vez me sorprende, la forma en la que los jóvenes, le hablan a sus padres, cada día me sorprende más la forma en la que le hablan los jóvenes a sus padres, la forma en la que les gritan, la forma en la que casi hasta los golpean, los encaran, se les ponen al tiro, es tu papá, es tu mamá, ¿sabes lo que pasaba? y ¿sabes qué es lo que dice la escritura con el hijo contumás y rebelde? dice al hijo contumás y rebelde, lo vas a sacar de la congregación, o lo vas a sacar del pueblo, digámoslo así, y así delante de todos, lo vas a azotar, lo vas a apedrear, ¿a cuántos de aquí ya los hubieran apedreado? por la forma en la que le hablan a sus padres, y eso tiene que ver con el dominio propio, eso tiene que ver con refrenar nuestra lengua, nuestro carácter, es impresionante ver las faltas de respeto y formas que tienen algunos para dirigirse a sus padres, es impresionante de verdad, mira, yo quiero decirle algo señoritas hoy en día, todas las señoritas, así como veas que tu novio trata a su mamá, y la forma en la que él le habla a su mamá, así te va a tratar si te casas con él, te lo dejo de tarea, así como veas que él trata a tu mamá, si es su mamá, ¿cómo te va a tratar a ti? fue la que le dio la vida, fue la que lo llevó en el vientre, fue la que se echó doce horas de parto, y sin anestesia, si así la trata ella, ¿cómo te va a tratar a ti? y de verdad, el día de hoy, cada vez veo más y más, una falta de respeto por la autoridad, el abuso de algunas cosas, como los videojuegos, las redes sociales, el abuso del alcohol, las drogas, fármacos, etcétera, es una forma en la cual los jóvenes no tienen control el día de hoy, mira, las cosas se hicieron para usarse, y las personas para amarse, es inmoral usar a las personas, y amar a las cosas, hoy es más importante tu celular, que tu hermana, que sin querer se le cayó, tu hermana te agarra el celular, prestenlo tantito, y se le cae, ¿qué te pasa? y así en cámara lenta, tú así de, no, y te avientas por el celular, porque, y parece que es más importante tu celular, la tablet, que tu hermanita, que tu hermanito, que tu mamá, que tus amigos, porque tu celular, no me lo toques, leía el Facebook de una chica que decía, le decía a una amiga, amiga, voy a salir de viaje o algo, pero si algo me pasa, lo único que te puedo pedir es por favor, destruye mi celular, que nadie se dé cuenta, no sé por qué, ¿verdad? pero sí, y a lo mejor es tu bien más preciado, tu tablet, tu celular, tus videojuegos, yo qué sé, pero eso habla de que no hay un dominio propio en tu vida, de que no haya tu control, yo no digo que no los tengamos, yo no digo que no los tenga, no, lo que digo es que las cosas se hicieron para usarse, no las cosas nos deben usar a nosotros, hay jóvenes que pasan horas y horas en ciertas actividades que no les dejan nada de provecho, un hijo de Dios, un verdadero héroe, debe tener dominio propio en su vida, te imaginas a Batman, imaginemos a Batman, hay un problema en Ciudad Gótica, y hay que hacer, la batiseñal, la batiseñal, inmediatamente, estamos aquí coordinados, estamos aquí bien coordinados, y entonces se tarda el Batman, y Batman se tarda, y se tarda, y se tarda, dice no, ahorita voy, es que estoy en el Facebook, ¿se imaginan? a Batman en el Facebook, y todos mandándole mensajes, hashtag Batman no te hagas, ya salte del Facebook, hashtag Batman ya deja el Whatsapp, hashtag Batman te habla, ya salió la batiseñal, ¿se imaginan a Batman así? bueno ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy, ¿se imaginan eso? no, ¿verdad que no se lo imaginan? entonces ¿por qué cuando tu mamá te habla, no le haces caso? entonces cuando tus padres te dicen, oye ven, ahorita, 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 mira, yo te voy a decir algo, a veces pensamos que ser un héroe, tiene que ver con hacer grandes hazañas, tiene que ver con hacer grandes cosas de civilidad, tiene que ver con detener el tráfico, y pasar a una abuelita, y te grabas en Facebook, porque eres un héroe anónimo, y te vas grabando en Facebook, y a veces pensamos que eso es ser un héroe, yo quiero decirte algo, ser un héroe tiene que ver con las cosas, a veces más pequeñas y significativas, pero más significativas en la vida, tiene que ver con serle fiel a tu novia, y no andar coqueteando con nadie más, tiene que ver, con obedecer a tus padres, tiene que ver con ser un buen estudiante, tiene que ver con ser un hijo de Dios, yo recuerdo cuando terminé mi carrera, mi padre me abrazó, y me dijo, hijo estoy orgulloso de ti, para él era lo máximo tal vez, él no pudo tener una carrera, un título profesional, fue comerciante, y es comerciante, ha sido comerciante toda su vida, y gracias a Dios le ha ido mejor, que tal vez si hubiera estudiado una carrera, y para él eso fue algo de hazaña, de grandeza, yo le digo a mi hijo que él es mi héroe, mi hijo, como soy su entrenador, y él a veces hay partidos, en los cuales por un gol de él, hemos ganado finales, le digo, eres mi héroe, porque me salvaste la chamba, a veces las pequeñas cosas, son las más importantes, y las más significativas, y eso es lo que tenemos que pensar, y eso es lo que tenemos que también manifestar, mira, se dice que Alejandro el Grande, que dominó el mundo antiguo, dominó todo lo que había, llegó un momento dado, en que llegó a cierta playa, y se puso muy triste, porque se dio cuenta que ya no había más, hacia dónde conquistar, sin embargo, aquel que lo dominó el mundo antiguo, nunca pudo dominar su vida, fue un esclavo del alcohol, fue un esclavo de los vicios, los excesos, de una sexualidad desenfrenada, y de una manía por el poder, dominemos nuestra vida, y seremos transformados a la imagen de Jesús, siguiente, un héroe, persiste en sus ideales, al dominio propio, paciencia, mira, podemos traducir también, perseverancia o persistencia, es la clase de virtud, que necesita un cristiano para crecer, no hay atajos para el crecimiento, y el discipulado, la vida cristiana, no es una carrera de velocidad, es una carrera de largo alcance, es decir, es una carrera de resistencia, la palabra de Dios nos dice en el libro de los hechos, que los primeros cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones, en la iglesia, la familia, la escuela, el trabajo, y en la vida misma, no podemos darnos por vencidos, tenemos que perseverar, ante las pruebas, los errores, los fracasos, no podemos tirar toda la basura, y decir que ya no podemos más, y rendirnos y tirar la toalla, mira, se vale llorar, pero rendirse jamás, se vale llorar, pero rendirse jamás, pero queremos tirar la toalla, llega tu novia contigo, y te dice, ¿sabes qué es que tenemos que hablar? y ya sabes que ese tenemos que hablar, es como si te citara el director de la escuela, su oficina, ¿no? ¿Pero de qué tenemos que hablar? ¿Estás chateando con ella? ¿Pero de qué tenemos que hablar? No, lo que quiero decirte, te lo tengo que decir de frente, dice, no, ya, dímelo de una vez, dice, no, es que por aquí no puede ser, tiene que ser de frente, dice, pues, ¿qué me quieres decir o qué? ¿Ya me vas a cortar? Bueno, pues yo no quería decírtelo, pero, quiero que nos demos un, mira, yo te voy a decir, hágase, quiero que nos demos, mira, yo te voy a decir algo, la neta, si una persona te dice, quiero que nos demos un tiempo, ¿sabes qué te está diciendo? No quiero estar contigo, es lo que te está diciendo, no quiero estar contigo, punto final, así de simple y sencillo, ¿sabes qué le digas a la persona que te digo, a la que te diga, o al que te diga, no, es que quiero que nos demos un tiempo, ¿sabes qué le digas? ¿sabes qué tienes que decirle? Sale, tómatelo, todo el que quieras, ¿eh? Y piensa todo lo que quieras, que yo también le voy a pensar. Y entonces te dice, no, es que quiero que nos demos un tiempo, es que quiero esto, quiero el otro. Y entonces ella te dice, y no más, hasta aquí se termina. Y entonces tú, te agüitas, te quieres cortar las venas, te metes a tu clase, no, peor que si hubiera perdido tu equipo favorito, así de simple y sencillo, te tiras a la cama, empiezas a llorar, ya no quiero vivir, ya no quiero saber nada de la vida, ya no, pero ¿por qué, Paquito? No, porque mi compañerita del kinder ya no quiere conmigo. Así bien clavado, ¿no? Bien clavado, bien clavado el Paquito, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Cuando yo estuve en el seminario, y vine aquí al DF, cuando vine al DF yo llegué con novia, yo tenía una novia aquí cuando llegué al seminario. Y bueno, pues como dice el hermano Gilberto, la novia del estudiante o del seminarista nunca es esposa del pastor, ¿verdad? Salvo muy contadas ocasiones, llega a pasar. Pero al mes de que yo vine para acá, fue mi cumpleaños, regresé a mi casa a Tampico, y cuando regreso a mi casa a Tampico, yo a ella le propongo matrimonio, le compongo una canción, ella se estaba graduando, baja de su graduación así, y yo le entrego un ramo de flores, ella no sabía que yo iba a ir, fue sorpresa, y cuando yo le entrego el ramo de flores, ella va bajando de su graduación, y ella me dice, ¿qué haces aquí? Y yo, ¿cómo que qué hago aquí? Pues te vengo a ver, pero no dijiste que no ibas a venir. Y yo, sí, pero sorpresa, ¿no te gustó? Sí, claro que sí. Ella empezó a disipular un joven, ella empezó a disipular un joven, ella me dijo, oye, estoy disipulando a esta persona, ¿hay algún problema? Le dije, no, no hay ningún problema. Y terminó conmigo, y la verdad es que yo recuerdo que, para mí fue una de las pruebas más dolorosas cuando llegué al seminario. Teníamos casi como siete años de noviazgos, siete, ocho años, siete años de noviazgos aproximadamente, siete años de mi vida tirados a la basura. No, no es cierto. No, la verdad es que, analizando muchas cosas, fue una bendición de Dios también, por supuesto que sí. No todos los noviazgos que terminan tienen que ser para mal. Un noviazgo exitoso también puede ser aquel que termina, cuando los dos dicen, ¿sabes qué? No podemos seguir, aquí tú y yo, le llamamos caminos diferentes, rumos diferentes, tú sigues tu camino, yo el mío, y los dos siguen muy bien. Eso también es un noviazgo exitoso, quiero decirles. Pero bueno, ese es colofón. Para otro día me hablan para darles un tema de noviazgo. Y yo recuerdo que para mí fue muy difícil, fue muy difícil. Yo lloraba en el seminario, de verdad, yo lloraba, y lloraba, y lloraba mucho. Todavía se escuchan en el seminario mis llantos, así, se escucha todavía ahí en los pasillos del seminario. Pero yo le dije una cosa al Señor, yo le dije una cosa al Señor, número uno, Señor, yo sé que tú no tienes la culpa de esto, yo sé que tú no eres responsable, ella es la que... Número dos, Señor, tú me trajiste aquí con un propósito especial. Y número tres, Señor, unas faldas no van a hacer que yo me regrese. ¿Por qué queremos tirar la toalla siempre a la primera? ¿Por qué no queremos saber nada de la vida cuando se nos presentan problemas, dificultades o problemas, o circunstancias difíciles? Hay enfermedad en casa, hay falta de economía tal vez, hay problemas difíciles, hay tal vez problemas entre tus padres. Y lo que hacemos nosotros como jóvenes a veces es aislarnos y enconcharnos. Y no digo que esté mal, es una forma en la que tal vez tenemos para exteriorizar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y es correcto. Pero después de llorar, hermano, o aún incluso todavía llorando, levántate en el nombre del Señor y sigue adelante. Perseveremos, perseveremos, perseveremos. Dice la Escritura, porque el que persevere, ¿qué? Hasta el fin, éste será salvo. Un héroe, hermanos míos, también se nutre de poder. Ya voy a terminar, cinco minutos voy a terminar. Un héroe se nutre de poder. A la paciencia, ¿qué? Piedad. La idea de la piedad tiene que ver con religión. La palabra se traduce como religión. De hecho, la palabra es eusebia, que tiene que ver con volver a unir, volver a ligar, tiene que ver con comunión. Sin embargo, no nos habla de religión como aquella doña Carlota que hablaba de amor al prójimo y le ponchó a Ricardo Arjona cien pelotas. No, no hablamos de ese tipo de religión. Hablamos de una relación personal con Dios. Tiene que ver con un asunto práctico en dos sentidos. Amar a Dios y a los seres humanos. La comunión es algo importantísimo en esas dos direcciones. No se puede tener comunión con Dios y no tenerla con los hombres. No podemos decir que amamos a Dios si yo estoy bien peleado acá. No puedo ser yo una persona muy espiritual si a mí en la unión de jóvenes no me traga nadie y no le paso yo a nadie. No, hay algo chueco ahí. Hay algo que no cuadra. Porque debo tener comunión con Dios teniendo comunión con los hombres porque es la forma en la que se manifiesta verdaderamente la comunión con Dios. Fomentemos nuestra comunión con Dios. La palabra usada es Eusebia que puede traducirse como religión. La palabra religión significa volver a ligar, volver a unir, volver a unir algo que estaba separado. Entendamos algo jóvenes. Fuimos creados para relacionarnos con Dios y con los hombres. De hecho, el Señor es la fuente de poder. Por eso un héroe se nutre de poder. El Señor es la fuente de poder. Y de energía para nosotros. No estar con Dios en comunión es como Superman con Kriptonita. Si no estás en comunión con Dios es como si fueras un Superman con Kriptonita. Tenemos que pasar más tiempo con Dios que todo lo demás que hacemos en nuestra vida. Mira, lo primero que haces al levantarte, ¿qué es? No necesariamente, porque ya te levantaste. Eso es al despertarte. Ah, ¿verdad? Lo primero que haces al levantarte, ¿qué es? O al despertar o al abrir los ojos o algo así. ¿Agarras tu qué? ¿Agarras tu qué? Dilo. Tu celular. Porque vas a apagar la alarma. Digo, no quiero decir que vayas a mandarle mensaje a alguien. No, para apagar la alarma. No es cierto. O sea, lo agarras para apagar la alarma. Pero después de que apagas la alarma, revisas a ver. Ay, ¿ya me escribió mi chiquito? Y sa, resulta que no te ha escrito y ya son las 8.2. Y él se despierta a las 8. O sea, él pone la alarma a las 8 y ya son las 8.2 y no te ha escrito. Ese es problema mayor, ¿no es cierto? Entonces tú dices, bueno, le voy a dar un minuto más a ver si me escribe. Y pasa el minuto y no te escribió. Y entonces, ¿por qué no me has escrito? ¿Ya te vi que estás en línea? ¿Y por qué? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás platicando? ¿Qué estás haciendo? No es cierto. Ya estás ahí diciéndole cosas. No, no es cierto. No, pobre tipo. O sea, a lo mejor en la noche cenó algo pesado y tuvo que salir corriendo en la mañana temprano a hacer algo por ahí al baño, qué sé yo. Y no pudo escribirte, ni modo. Pero ese amor que tienes por tu pareja, por tu novio, por tu novio, por una persona especial, te lleva a querer, inmediatamente al abrir los ojos, te lleva a querer estar con Él, platicar con Él, saber algo de Él. Bueno, yo quiero decirte algo, que eso mismo es lo que el Señor quiere, que estés con Él, que platiques con Él, que al despertarte el primer mensaje de Watts que mandes sea para Él. Buenos días, Señor. ¿Cómo estás? Te amo, Señor. Y en este día te bendigo. ¿Sabes qué creo yo que el Señor a veces nos llega a decir a nosotros? El Señor siempre está en línea, el Señor siempre está en línea y nos manda Watts. Ey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y luego por la tarde, oye, ¿por qué me dejaste en visto? Y por la noche, todo el día estuve esperando tu contestación. Te extraño mucho. Si no pasamos tiempo con Dios, no vamos a tener el poder del superhéroe, porque el poder verdadero está en la comunión con Dios. Fomentemos la comunión con Dios y con los hombres también, como evidencia de la transformación a la imagen de Jesús. Un héroe también se viste de verdad. A la piedad, afecto fraternal. Lo cortés, no quita lo valiente. Dice un dicho por ahí. A Hancock, me encanta, es uno también de mis seres favoritos, el Hancock, me encanta. Sí, es uno de mis superhéroes favoritos, la verdad, porque ese sí todo deja de todo. Y él tuvo que ser transformado, la verdad, me encanta. A Hancock se le enseñó que tenía que decir que gracias y buen trabajo. ¿No es cierto? Lo cortés no quita lo valiente. El afecto fraternal nos habla de la bondad y el cuidado que tenemos que tener los unos para los otros. Nadie mejor que Pedro, que tenía una familia completa para saber esto. Pedro tenía hasta suegra, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso dicen que negó a Jesús, porque le sanó a la suegra. Fue como así, como que, ah, sí, con que me va, bueno, ahora va a la mía. Y nadie mejor que Pedro para saber esto acerca del afecto fraternal. Él mismo nos habla en la carta anterior del cuidado que debe tener de haber en el lugar, el trato como vaso más frágil para la mujer. La forma en la que hoy en día se hablan entre jóvenes es asombrosa. No puedo entender en muchas ecuaciones el trato y las palabras que se usan incluso para referirse entre mujeres, entre ellas mismas, o entre hombres. O llegan así de repente y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero es a una chava a la que le haces eso. ¿Qué? O las mismas chavas llegan y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo de verdad, no, no, a lo mejor si soy chapado a la antigua o qué sé yo, pero no logro entender ese asunto. De verdad, cuando la Escritura me dice a mí que a las mujeres debemos de tratarlas como más o más frágil y hay una, y Pablo le dice a Timoteo a las jovencitas como hermanas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? El pip, no sé yo, tenía que salir el pip cuando yo. ¿Qué onda? Entre chavas se dice. De verdad, creo, creo que este asunto de nuestra palabra, nuestra boca, en la forma en la que nos tratamos unos con otros tiene mucho que ver en nuestra forma de relacionarnos, en quienes somos. ¿Quieres ser un verdadero héroe joven? Empieza por respetar a las jovencitas. Pablo le dice a Timoteo que les hable como hermanas. Señorita, ¿quieres ser una heroína? Respeta a tus amigos. Hay muchas formas de decirte amo. Intentémoslas todas en cada oportunidad. Rompamos con esos esquemas que nos han perseguido durante siglos o décadas y que son solo peso, como dice el autor de los hebreos. Repetimos las formas en las que nos trataron a nosotros en otros lados y regularmente hacemos a otros lo que nos hicieron a nosotros. Hoy en día puede entender que la disciplina que otros ejercieron en nosotros, que otros ejercieron en nosotros, la empezamos a ejercer en alguien más. ¿Acaso no existen otras formas de hacer las cosas? La Biblia nos enseña que sí. Despierta como de verdadero y añade el afecto fraternal en tu vida. Y por último, un héroe actúa por amor y al afecto fraternal amor. Se dice que el ingrediente secreto de toda receta es el amor con el que se hacen las cosas. ¿No es cierto? Ah, la mamá, te quedó bien rica la sopa. Claro, hijo, porque la hice con Nor Suiza. Hice con Nor Suiza y entonces cuando la haces con Nor Suiza pues sabe más rica, ¿no es cierto? Pero te la sirvió con amor, te la sirvió con amor y te la sirvió con eso. Se puede servir la sopa más exquisita y refinada, pero aventada en el plato. O se puede servir un platito de frijoles con crema y quesito, pero con suavidad y amor y ternura. ¿No es cierto? La palabra de Dios dice mejor es el lugar donde hay un plato de legumbres donde hay amor que de buey engordado, es decir, que un ribay donde hay odio. El amor es el ingrediente perfecto para hacer las cosas. Se puede obedecer al Señor de dos maneras, jóvenes. Una es con la actitud correcta que es el amor y la otra con la actitud incorrecta que es por obligación o por miedo. En ocasiones hacemos cosas por obligación o por miedo o por miedo o no las hacemos por obligación o por miedo, pero la mejor forma de hacer las cosas y de obedecer al Señor es por amor. Es por amor porque tenemos que hacer las cosas. La verdadera acción es alinearse con el corazón de Dios hasta tal grado que su voluntad y la mía llegan a ser la misma. Somos héroes que aman y debemos ser héroes que amen y que hagan las cosas por amor. Termino con el desafío a despertar como héroes. Leemos el final y preparamos el video por favor. Leemos el final y vemos un video. Leemos todos juntos. Porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es decir, vas a hacer algo y vas a dar fruto. Vas a ser un héroe. Vas a ser un héroe verdadero. Y quiero que veamos este video, por favor. Se te ha dado un don, Peter. Un gran... Un poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Se ve o no se ve? Bueno, mientras lo ponen, les comento lo siguiente. Les decía, hay dos formas de hacer las cosas, por amor o por miedo. La mejor forma es hacerlas por amor, definitivamente. La mejor forma es hacerlas por amor. Yo le puedo decir a mi hijo, vete a bañar, súbete a bañar. Y mi hijo puede hacerlo de dos formas diferentes. Mi hijo puede decir, chihuahuas, hombre. Y se sube y se baña. ¿Me obedeció? Sí, me obedeció. ¿Me agradó a mí? La verdad es que no, no me agradó en la forma en la que lo hizo. No me agradó. Pero yo le puedo decir, hijo, métete a bañar. Y él dice, sí, papá, claro que sí, va y se mete a bañar. ¿Me obedeció? También. ¿Me agradó la forma en que lo hizo? También. Entendamos entonces lo siguiente, aquí hay algo interesante. Podemos obedecer a Dios sin agradarlo. ¿Cómo lo hizo Jonás? ¿Cómo lo hizo Jonás? A regañadientas. No le quedaba de otra. Gracias a Dios que se lo trajo un pez muy grande. Si hubiera sido uno más chiquito, lo mata, digo yo. Entonces, que dijo, no, pues mejor voy y predico. Por miedo, por temor, por coraje. Pero podemos obedecer por amor, no por obligación. No porque tengo que ir a la iglesia, sino porque quiero ir a la iglesia. No porque si no voy a la iglesia, mi mamá no me va a dar dinero para la semana. No porque si no voy a la iglesia, mi papá no me va a dar permiso para salir. No por eso, no. Sino por amor y por convicción. ¿Ya está el video? Adelante. Se te ha dado un don, Peter. Un gran poder. Conlleva una gran responsabilidad. Lárgate de aquí. ¿Cien dólares? El anuncio decía tres mil. Léelo de nuevo, Muzaraña. Decía tres grandes por tres minutos y lo venciste en dos. Por eso te doy cien. Considérate afortunado. Es que necesito el dinero. Tus necesidades no son problema mío. Oye, ¿qué demonios te sucedió? Mete el dinero en la bolsa. ¡Date prisa! ¡Ey! ¡Deténganlo! ¡Dénganlo! ¡Dénganlo! ¡Se lleva tu dinero! Gracias. ¿Qué rayos pasa contigo? ¿Lo dejaste ir? ¡Evacúenle y nadie a ver a la policía! ¡Tú hubieras podido atraparlo! ¡Faura escapará con mi dinero! Tus necesidades no son propias mamías. No puede pasar. No puedes pasar. Atrás. Atrás, por favor. No puede pasar. ¿Qué pasó? Me dispararon y me robaron el alto. Ya vienen los paraméricos. Atrás. Atrás, señor. Esta ciudad ya no está... ¿Tío Ben? ¿Tío Ben? ¿Tío Ben? ¿Tío Ben? ¿Tío Ben? ¿Tío Ben? ¿Vieron esa mirada al final? Todo héroe tiene un inicio, un acto que lo hace despertar. Se inicia con fe y se termina con amor. Algo que mueve sus entrañas para vivir conforme a un propósito y estar dispuesto a dejarlo todo por seguir esa causa. En la mayoría de los casos, los superhéroes sufrieron la pérdida de un ser querido, como en este caso, un ser amado. Y eso los motivó a entregar su vida por el bien y la justicia. Pues quiero decirte algo en esta hora. Cristo Jesús murió para darte vida. Si ese sacrificio y esa entrega no valen la pena para seguir adelante, no tengo más palabras para ti para motivarte a que seas un hijo de Dios que le ame y sirva en los propósitos de su reino. si ese solo sacrificio para ti no es suficiente y no te motiva a ser un verdadero hijo de Dios entregándole tu vida y tu corazón. No sé qué más decirte para motivarte a entregarle tu vida con todo tu corazón. Oremos. Señor, quiero darte gracias en esta hora por tu palabra, porque nos habla, Señor. Y en este primer llamamiento, Señor, que tú nos haces incluso para salvación. Y tal vez haya muchos jóvenes aquí, Señor, que aún no te han entregado su vida y su corazón. Que aún no han entendido, Señor, el propósito de la gracia en sus vidas para salvación. Te pido, Dios, en esta hora que tu Espíritu Santo toque sus corazones y los convenza de juicio y de verdad. Para que ellos puedan, Señor, entregarte tu corazón a ti. Sigan orando, jóvenes, con sus ojos cerrados. Tal vez haya alguien aquí que aún no le ha entregado su vida a Jesús por primera vez. Que aún no le ha dicho al Señor, perdóname. Le he regado, te he fallado, sé que soy pecador. Señor, perdóname, Señor. Quiero entregarte mi vida y mi corazón. Quiero ser un héroe verdadero. Y hoy he entendido que a través del sacrificio en la cruz y de tu sangre derramada, hoy puedo tener vida. ¿Habrá alguien que le quiera decir al Señor eso el día de hoy, entregarle su corazón? Yo quiero invitarte a que me indiques con tu mano levantada, quiero ir a por ti. Habrá alguien, Dios te bendiga, Dios te bendiga, joven, Dios te bendiga, señorita. Dios te bendiga, joven, Dios te bendiga. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, gloria a Dios por los jóvenes que el día de hoy han creído en Jesucristo como el Señor y salvó a su vida. Pero tal vez hay alguien más en esta hora que ha entendido que ser un héroe tiene que ver con las cosas pequeñas pero significativas en la vida. Tiene que ver con la forma en la que le hablas a tus padres. Tiene que ver con la forma en la que te conduces en la escuela. Tiene que ver con la forma en la que respetas a tu novio, a tu novia, a tus amigos. Tiene que ver con la forma en la que hablas y te conduces. Ser un héroe verdadero tiene que ver con una forma de vida, con una forma de vivir. Es por eso que yo te invito a que tomes este desafío el día de hoy. Y por amor, no por coerción ni por obligación, ni por miedo, por amor le digas ahí al Señor, Señor yo quiero ser un héroe. Despierta ese héroe que hay en mí. Si hay alguien por favor, ponte de pie ahí en tu lugar, quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Los que hace rato levantaron su mano, pónganse de pie por favor también, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, gracias Señor por esta hermosa bendición. Porque tú hablas Señor y nos usas. A pesar de nuestras imperfecciones, haces tu obra. Y haces una obra redentora en nuestra vida. Gracias por aquellos que han creído en ti el día de hoy. Gracias por la salvación que has traído a Reb, Señor. Gracias por la salvación que has traído a cada una de las iglesias, hermanos. Bendícenos y síguenos hablando en este otro congreso. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo al que está a tu lado y dile.